Esta es una pintura muy, muy antigua de la Torre de Babel. Véanla cuidadosamente. Ellos dejaron de edificar la ciudad. Ahora voy a mostrarles un póster de la Unión Europea. Vean lo que tenemos. ¿No es esto básicamente lo mismo? La única diferencia es que tiene una grúa moderna. Europa, muchas lenguas, una voz. Vean lo que sucede delante de sus ojos, damas y caballeros. Ahora lo que ustedes ven en la pantalla es el Parlamento de las Naciones Unidas interpuesta sobre la Torre de Babel. Amigos, esto se construyó para que se parezca a la Torre de Babel no terminada. Hay una conspiración en muchos niveles para llevarnos a todos a un nuevo orden mundial, a un sistema mundial.